Hey mi pana, vengo armado Con un león furioso y enfocado Esta arma no dispara balas Si no pide eterna con su santa palabra No me importa que ande en un chaleco antibalas Si lo que dispara esta arma llega hasta el alma Esto es lo que traigo pa' ti Para que tenga un buen vivir Que ya estoy harto de ver a la gente ya morir Predicando el evangelio te quiero decir Que hay un ser que te ama a ti Que entregó su vida por ti Para que tenga un buen vivir Derramó su sangre por ti Danos su vida en la cruz Te rescató, nos liberó Mi Jesús, mi Jesús, mi Salvador, mi Jesús, mi Redentor Mi Jesús, mi Jesús, mi Salvador, mi Jesús, mi Redentor Mi Jesús, mi Salvador, mi Jesús, mi Salvador, mi Jesús, mi Salvador Mi salvador, mi Jesús, me libertó Sigo adelante con Jesús, siempre pa'lante No descanso, me descanso, predicando el evangelio Si descanso, el motivo de mi rima Para enviar palabras de vida, este lo vivo día a día Jesucristo es el camino, mi verdad y mi vida No me arruinzo del evangelio, sigo activo, sigo positivo Predicando el evangelio de mi Cristo vivo Todo lo que ves es vanidad, pero todo eso acabará Va a ser que el amor de Dios dura una eternidad Me quieren ver caer, pero no voy a retroceder Tendrán que correr, predicando el evangelio sin detener Jamás podrán callarme Echan contra mi, si mi Cristo está junto a mi Al enemigo, déjalo en visto para que sea más listo Hay que destruirlo, ven conmigo Te enseñaré el camino para adorar al Señor Que es nuestro destino Mi Jesús, mi Salvador Mi Jesús, mi Redentor Mi Jesús, me liberto Mi Jesús, mi Salvador Mi Jesús, mi Redentor Mi Jesús, me liberto Mi Jesús, mi Salvador Mi Jesús, me liberto Mi Jesús, mi Salvador Mi Jesús, me liberto Desde Unani Family Studio, ya tú sabes Doctor T, enviándote palabras de vida eterna Para que te quedes y siembres la semilla en tu corazón iséном para los yo Tu釣en T Ching Música 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 Gracias.